Se realizó un simposio en Panchimalco, donde se mostraron esculturas talladas en piedra. Cada artista trae su idea, cada artista trae su arte y viene a exponer lo más sublime, lo más bello de su corazón para poderlo dejar aquí en el municipio. Con la presentación de las esculturas, se pretende atraer más turismo en uno de los pueblos más visitados de El Salvador. En este caso podemos observar la pieza, la pieza se llama Meditación, entonces es una, o el diálogo, que es que la meditación es un diálogo con el real ser interno de nosotros. Entonces he querido plantear eso, pues esa comunicación de los seres humanos con la parte sublime o la parte esotérica dentro de nosotros. Para presentar esta obra de arte se necesitó de escultores nacionales y extranjeros. Esto no es un regalo, es una donación, como decía mi hermano Francesco y mi hermano Simone. Porque estos trabajos que se hicieron esta vez en Panchimalco, todas las esculturas que están aquí, no son de nosotros, son de ustedes. El simposio se encuentra dentro del Parque Acuático de Panchimalco, donde usted puede disfrutar de sana diversión en familia y por supuesto de mucha cultura. Con imágenes de Edwin Linares, Jacqueline Quijano, Noticias Cuatro Visión.